Manuel, ¿qué tal? Buenos días, información en vivo desde el cruce de las avenidas Huánuco y Cumboldt en La Victoria, que durante estas fechas de fiestas de fin de año luce totalmente abarrotadas de comerciantes ambulantes, por lo que la Policía Nacional entonces va a recuperar espacios públicos tomados por la informalidad en este punto y precisamente para este operativo va a llegar el ministro del Interior, Víctor Torres, quien liderará este trabajo de la Policía Nacional y además que va a supervisar los trabajos que se van a efectuar por parte de la Policía Nacional y también de agentes de serenazgo y fiscalización de La Victoria como parte de esta recuperación de espacios públicos acá en Gamarra. Ahora, lo que se ha mencionado es que el ministro ya está llegando en breves momentos y también de este gran operativo va a participar en la supervisión el general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, y también el jefe de la región policial, Roger Pérez. En tanto, comentarte, Manuel, que si bien ya hay un gran despliegue policial acá en este cruce importante de Humboldt con Huánuco, ya los vendedores ambulantes han llegado muy temprano, sin embargo, se han dado con esta sorpresa de ver a los efectivos desplegados, pero ellos pese a eso no se mueven, ellos están instalados en toda una asila exactamente en el Girón Humboldt, esperando como es de costumbre a que pueda terminar ese operativo y luego volver a instalarse. Sin embargo, habrá que consultar cuáles van a ser los métodos para que este operativo prevalezca, porque es lo de siempre, Manuel. Se realiza el operativo y a las pocas horas o a los pocos días es que nuevamente la informalidad vuelve a tomar las calles, no solo de Gamarra, sino también, por ejemplo, de mesa redonda que luce para siestas de fin de año y además de todo el año, totalmente lleno de ambulantes. Este es el panorama, entonces, que tenemos, Manuel. En tanto, estamos esperando la llegada del ministro del Interior para que este operativo pueda comenzar. Contigo, Gastón.